¿Qué onda gente de YouTube? Voy a estar jugando streamer live simulator, espero que les guste y disfruten de la segunda temporada Listo ¡Oy gente! ¿Qué intro más pedorra? Velocidad por dos ¿Qué fue lo último que hice boludo? ¿Me habían pagado o no? Sí, ok, tengo 168 dólares No tengo ningún mensaje en realidad, no sé si me pagaron Bueno, a ver, no tengo hambre, no tengo energía No había comprado nada, no, no había comprado nada Seguimos acá en la chota total Pero por lo menos tenemos cama y salud Streamear, sí voy a tener, necesito streamear Pero primero unas raspaditas boludo Nunca sabemos cuándo una raspadita nos va a dar 5000 dólares boludo Uy, tengo que pagar multas amigo Uy, esta me vale, what the fuck, me llegó una multa de 0 dólares boludo Ok, no voy a pagar estas multas porque me alcanza para dos raspaditas Y es mejor dos raspaditas, es más la voy a hacer ahora mismo Iniciamos transmisión, ya estamos en directo Tucson, dentro de un rato pongo anuncio No, voy a poner anuncio ahora, sí, ya carga Y ahora sí amigo, llegó el momento de la raspadita Tengo tres raspaditas Me tiene que salir 5000 dólares en una Así ya recupero la guita y puedo empezar a invertir en el stream Así que nada No, amigo, flasheé que había ganado Ok, 100 dólares 500 1K 50 Bueno, ya perdí 20 100 100 Ok, puede salir uno de 100 más y recupero Ok, la concha de su madre Gente, soy pobre de nuevo Tengo un dólar y muchas ganas de vivir Listo, ok, con estas donaciones puedo recuperar Amigo, igual 2 dólares No, 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 estoy en la ruina total Le doy un toque el chat Ok, voy a leer un toque el chat Voy a banear un par de personas Para que se vaya la toxicidad al chat No está funcionando Ok, voy a dejar de hacer eso Creo que ya me alcanza para una raspadita más Se me está por terminar la energía dentro de nada Y esta puede ser la raspadita de los 5000 dólares, boludo Bueno, 50 dólares Otra oportunidad Por favor, amigo, dale Por favor, 1000 dólares Ah No, ok Por lo menos 1000 dólares, boludo No, no Por favor, no me baities así, boludo Amigos, tengo mucho miedo Por favor, 1000 dólares No, chupapija, boludo Baitero Ahora sí somos pobres de nuevo Pero tenemos 200 viewers Así que espero que les haya gustado el stream Creo que estoy recibiendo donaciones igualmente todavía Uh, bien Esto me va a servir para comer mañana, boludo Uh, 42 dólares Creo que me alcanza para otra raspadita No, la puta madre Perdimos de nuevo Gente, voy a dejar de las apuestas A partir de ahora Voy a empezar una vida sana Lo juro El próximo stream va a ser sano Vamos a dormir Ni tú te la crees Shh Cerra la cola Podría hacer un directo trabajando en freelance, boludo Ahora que me pongo a pensar Vamos a comprar en internet primero Eh, coding Tomar trabajo Debería obtener una clave Encontrado letras de mayúcula Y número dentro del bloque Código disperso Por ejemplo, código Ok, está Ok, entonces acá tengo que poner A42FX Mierda Code A42FX Pero si lo puse Mayúcula Acceso denegado Amigo, no Me va a salir mal el trabajo, boludo Ah Ok, sí A42FX A42FX Ok, código A ver, serían los números que resaltan Y las mayúculas, ¿no? 0 7 0 7 S O Creo que es así, boludo O estoy flasheando capaz Creo que es así Ok, es así, boludo Yo estaba flasheando Ok, terminé el stream porque me cansé Ahora junto todo lo de las donaciones Bueno, gané 18 dólares Por lo menos no perdí plata Como en los otros directos Que siempre pierdo plata Y en este directo, por fin, gente Ingresos, boludo Unas raspaditas Uy, salen unas raspaditas Hasta que me venga la hora del sueño Una, una sola, una sola, boludo Una sola Tengo 77 dólares Me queda para comprar internet mañana Una sola, boludo Una sola Esta puede ser la ganadora, amigo Mierda, gané 20 dólares Hasta ahí nos quedamos, boludo Uh, pero un blackjack Se recupera todo, se recupera todo, boludo Hagamos una apuesta de 30 dólares Vamos Tirame buenas cartas Ok, a blackjack Viste, boludo, yo te dije Hubiera apostado más, boludo Repetir apuesta No sé, boludo No, vamos a una raspadita ahora Recuperamos la raspadita Pumba 50 dólares Ok, otra raspadita Por favor, amigo, por favor Ok, amigo, por favor No, que Amigo, me spoileó lo que salió, boludo No lo puedo creer Ok, vamos al blackjack de nuevo Y recuperamos todo Y jugamos otra raspadita Chabón, estaba radicto, literal 20 Y me quedo 14 Bien Ey, el blackjack me va mucho mejor, boludo 6 11 18 Me quedo 13 19 La puta madre Repetir apuesta 5 11 12 12 Oh, que ojete Repetir apuesta 5 13 13 Acá me va a ir a la chota Me quedo 5 15 17 Que hijo de puta 2 8 18 Me quedo Pero le va a salir Yo sabía Ey, no pasa nada, gente Ahora ya podemos dormir Que es lo que importa, boludo Puro entretenimiento Ok, me llegó un mensaje de texto Por favor, que sea algo de Apostadores anónimos Algo así, boludo Ok, no, son las facturas que tengo que pagar Ay, la puta madre Estoy en la ruina total Ok, tengo que streamear Claro, pero no voy a poder streamear a buena calidad, boludo Voy a tener que prender a 1600 de bitrate, boludo ¿Alguien me dona para poder laburar hoy, boludo? No hagas nada Gracias, gracias 28 dólares Gracias, muchas gracias, amigo Estoy totalmente agradecido Te lo voy a Cuando esté en la cima Te lo voy a devolver, bro Hoy creo que puedo hacer un buen laburo Vamos a hacer bien este Así gano mucha plata Unos momentos después 86 dólares, boludo Bien, boludo Gané plata trabajando Loco, mi primer sueldo, boludo La revía Ey Blackjack Una sola raspadita Una sola raspadita Y me va a quedar plata, boludo Me va a quedar plata para mañana Lo juro que es solo una, boludo Con estos 65 dólares que hice de donaciones Abro la raspadita Bueno, ya está Era una sola, era una sola Transferimos esto a tarjeta Y tengo en total 106 dólares Hoy No, hoy no Mañana se come, boludo A dormir Supuestamente hoy me tendría que haber llegado el pago de Twitch Oh Bien, me llegó la plata por fin, boludo Una raspadita Ay, bueno Ok, no, no, no Raspó más Te lo juro, boludo No me hackees Dios, 4 multas tengo que pagar Dios, amigo Pará Me estás cogiendo Ok, bien No tengo más multas, boludo Miren el lado bueno del asunto No tengo más multas, boludo Vamos a arrancar a streamear ahora Vamos a hacer un stream chill Ahora puedo streamear bien, boludo Vamos a poner 60 FPS ¿Qué onda, gente? Hoy estamos acá Uy, la toxicidad del chat, boludo Voy a contratar moderadores, boludo 5 moderadores Y que sean... Sin piedad Listo En el próximo stream creo que voy a tener moderadores, boludo Amigo, no pude comprar juegos todavía No pude comprar juegos Puedo llegar a ganar plata para comprar el Counter-Strica ¿Cuánto sale el Counter-Strica? Vamos a ver cuánto sale el Counter-Strica Ay, me lo puedo comprar, me lo puedo comprar Mirá, casi hago una cagada Casi hago una cagada Estamos bien, estamos bien Listo, compramos el Counter-Strica Ahora ya tenemos un jueguito para entretener ahí en el stream Oye, gente Hoy voy a invertir en cripto Podríamos meter 51 dólares al Bitcoin No, en realidad siempre hay que invertir en las monedas que bajan, loco Si, vamos a comprar 100 de Stellar, boludo ¿Por qué no? Listo El Stellar hasta la luna, boludo Me recostaba hablar, boludo Con la plata que ganamos Vamos a hacer un laburo Ok, acá Code Arranca con 4 Tiene una I Tiene una C también Podemos observar un 8 Creo que nada más Creo que estamos hasta ahí del código, sí Acceso permitido Muy bien, exactamente 100 dólares Vamos A dormir No puedo dormir todavía Listo, vamos a tener que laburar estos 100 dólares como si no hubiera un mañana Primero vamos al banco Quiero ver si puede hacer un préstamo, boludo Cantidad tomar 4.000 dólares Y tengo que pagar en 10 días 880 dólares por día Uy, amigo Te recogen con los préstamos, amigo Esto va a terminar yo jugando en este juego Al juego del calamar, boludo Sí o sí Vamos a comprar más Stellar, boludo Basta de apuestas Inversiones en cripto, loco Ahí, 100 dólares en Stellar Mañana llega a bajar el Stellar Me corto la chota, ¿ok? Mañana hago stream de counter, boludo Raspadita No, 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 no Tengo que evitarlas Bueno, una sola Mierda Una por día está bien, boludo Una sola nomás Nos mantenemos en una por día Y vamos a salir adelante, boludo Dejá las raspaditas Nunca Una raspadita al día no hace mal Gente, hoy stream de contra estrica Sus chatting Cambiamos jugando A ver si les gusta el contra estrica a la gente, boludo Vamos a jugar una partidita ahí de contra estrica Todo como el lorto Porque tengo la computacha mierda Bueno, bros Arrancó esto ¿Alguien se acuerda cómo hacía para meter el mouse adentro del coso? Acá Ahí está Ahora sí Tengo 11 FPS Dale Lo maté y me mató, boludo Nefasto eso Perdimos la primera ronda No pasa nada Ahora nos recuperamos Podría comprar ¿Cuánta plata tengo? 2.800 Vamos a comprar una escopeta ahí Oye, con la escopeta me la hago chota, boludo Tengo que estar bien cerca Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Amigos, siempre mato a uno y me matan, boludo Eh, somos 138 viewers Eh, bienvenido La concha de tu madre ¿Se me terminó el stream? Sí, creo que se me terminó el stream Me quedé sin... Me voy a salir de la partida del orto esta Chúpeme la pija Equipo de mierda que me tocó encima, boludo Vamos a dormir No puedo dormir Tengo que estar 3 horas todavía en la computadora Vamos a comer algo rico Por fin ahí un pijo vamos a comer Vamos a comer el cerdito No es muy vegetariano de mi parte eso Arriesgamos el estelar todo, boludo Subió el estelar Puede volver a subir el estelar Ojo con el dogecoin No, vamos por el estelar, boludo Vamos a meter 100 dólares más al estelar Hoy que suba el estelar Un 180% Por favor, estelar Subió 4%, bien Nos mantenemos bastante bien, boludo Tenemos bastante estelar Ok, con todo lo que haga en el stream de hoy Va dedicado al aire acondicionado, ok Tengo que comprar el aire acondicionado Porque el chabón la está re sufriendo Sin aire acondicionado Hay que tomarnos en serio el laburo Podemos ganar bastante plata En realidad no Pero bueno, unos 60 dólares estamos bien Uy, amigo, lo hicimos re piola Sigamos, sigamos laburando, boludo Sigamos laburando que lo estamos haciendo bien 77 dólares de donaciones No lo puedo creer, gente Muchas gracias por ver este directo TryHard laburando Necesito descansar Descansar las pelotas Acá se labura hasta las 10 de la noche Re poquito, ¿no? Nos mantenemos, boludo Hoy pagó Twitch, creo Ese ruidito o es una multa o es Twitch Una de dos Sí, pagó Twitch Exactamente 500 dólares tengo, boludo Que primero los vamos a usar Para comprar el internet Como siempre, todos los días Primero internet Pago en las multas Que tenemos que pagar Bien Ahora sí Vamos a hacer una compra muy necesaria Que es un puto ventilador Productos, cámara, placa, brazo C-T-E-L C-T-E-L Vamos Hague bloqueado, bro Ah, bueno, puedo comprar un aire acondicionado No sale tan caro Pero no me alcanza Ok, saben lo que vamos a pasar Vamos a hacer esto Raspadita Ganamos Mil dólares Y compramos el aire acondicionado Cien, cien Ok, con cien me conformo Cincuenta Bueno Necesito ganar Bueno Necesito ganar La concha de su madre Una más, una más No Una más Cincuenta Una más Una más Veinte Una más Cincuenta Uno No, no puedo más Bueno, bueno Ay, la puta madre Amigo, no gano nada Bueno, tenemos cien dólares Es bastante plata Vamos a iniciar transmisión Ok, gente Hoy tuve un mal día Anduve apostando nuevo Subió el Stellar Treinta y dos por ciento Mal día las pelotas Mal día las pelotas Vamos el Stellar La puta que los repario Boludo Los podemos vender y comprar el aire Vamos a vender el Stellar Compramos el aire acondicionado Compramos el aire acondicionado Tuki Mis órdenes Carro Pago completado Mañana me llega el maldito aire acondicionado Vamos a comer algo Piola que subió el Stellar Compramos el aire acondicionado Tipo, estamos de diez Vamos a comer Nada más y nada menos Que unos nachos Uy, qué ricos los nachos Y creo que con esos 60 dólares Puedo hacer un buen freelance De codear Uy, a mí qué ricos los nachos Anuncio Mal, debo meter un anuncio Ok, meto anuncio Y arrancamos a codear ¿El aire acondicionado dónde está? Acá, bien Llegó el aire acondicionado Amigo, es una poronga Este aire acondicionado No lo puedo creer Pero bueno, lo que importa Es que ahora No nos va a molestar más el calor Bien Épico aire acondicionado Épico, boludo A 24 y con más Vamos a ir para el banco Mandamos toda la plata De las donaciones Hacia la tarjeta de crédito Lo más antes posible Tenemos 185 dólares ¿Saben qué significa eso? Vamos a pagar nuestras deudas Y después Vamos a comprar moderadores Mierda Y después Una raspadita Concha de tu madre Ok, vamos a hacer esto Alin en el blackjack Si ganamos Abrimos una raspadita más Ay, un 14 Me das Me estás matando, negro Me quedo Hijo de pu... Bueno, soy pobre de nuevo Porque va puestas y pierde Y porque puedo ganar Qué lógica era esa, viste Gente, mientras estoy en el stream Voy a hacer algo Bastante productivo Espérenme un segundo Ya vengo Tenemos que conseguir un poco de plata Así que vamos a ir al basurero No puedo creer No había nada, amigo No había nada Se va a apagar el stream en 10 Gente, voy a apagar el stream Ya volví Pero tengo que apagar Tengo que meter un anuncio Anuncio, anuncio, anuncio No voy a llegar de nuevo, boludo Bien, anuncio Bien, clavé el anuncio, boludo Ok, ahora sí Creo que con esta O sea, este día Ya me pagan Me hacen la paga, boludo Estoy muriendo de hambre, amigo No puedo dormir todavía Ok, voy a tener que comprar comida Con esta plata que gané por donaciones Tengo 84 dólares No, raspadita no Me metí inconscientemente Creo que ahora paga Twitch Creo No, no pagó Twitch Hoy, gente Voy a anunciar algo Muy importante Así que estén atentos Voy a dejar las apuestas Por una semana Tenemos que progresar en el stream Tengo que comprar El monitor Ni vos te la crees Tiene una mascota No Pero ya vamos a adoptar a una ¿Cuánto salía el gato, boludo? 700 dólares Me sale más caro el gato Que el monitor Bien, gente Tenemos 93 dólares Voy a dormir Y mañana ya me despierto Con la plata de Twitch Listo, gente Y hasta acá El episodio de hoy Ya en el próximo episodio Nos compramos el monitor Y trajardeamos el gato, boludo Y ya en el próximo episodio de hoy